Y ahí vamos de nuevo. Bueno, ya estamos de regreso. Me da mucho gusto volver a platicar con ustedes. Qué bueno que están conmigo aquí en el canal. Gracias por haberle puesto play a este video. Y vamos a comenzar. Oigan, quiero pedirles una disculpa por esta luz tan fastidiosa que yo sé que no les va a gustar, pero la verdad es que empecé a grabar ya tarde. Y pues bueno, esta luz fue la que salió. Les prometo que en el próximo video voy a mejorar mi luz. Así que no se me vayan a enojar. Discúlpenme y comenzamos. El título del video, pues hoy quiero platicarles mi experiencia en el tiempo que dejé de YouTube. La verdad que yo pensé que no iba a regresar. Y la experiencia también que tuve a conocer a Mónica Yaka en una masa. Como está haciendo así como calurcito, pues voy a prepararme una deliciosa limónada. Así es que, salud. Y bueno, pues resulta que dejé este tiempo, pues yo creo que serían unos tres meses, cuatro meses. Y de verdad yo pensé que iba a dejar YouTube. O sea, literal dije, ¿sabe qué? Yo ya no quiero saber nada. Adiós vistas, adiós suscriptores, adiós canal. Para mí era muy estresante estar haciendo como videos cada semana y tenerles el tiempo de estar editando y hacer mis cosas personales. Ustedes saben que tengo mi familia y pues estar haciendo como todas esas labores en conjunto. Por un momento yo creo que me abrumaron y pues decidí la verdad tomarme un relax. Y dije, voy a esperarme un tiempito, voy a ver si de verdad es lo que quiero hacer. Hacer videos y poder como compensar el tiempo. Poder balancearlo más que nada entre una cosa y otra. Entonces, pues la verdad que dejé pasar este tiempo. También es muy frustrante cuando vas empezando en YouTube. Muy entusiasta y como con ganas de que rápido vas a llegar a tanta cantidad de suscriptores. Y que pronto vas a, no sé, a tener buenos videos. Mucha gente te va a seguir. Y de repente tú como creador pues sí te estresas un poquito al ver que no es así. Que todo lleva su tiempo. Ya voy a cumplir casi un año en YouTube. Y la verdad que yo dije, me voy. O sea, no es como yo pensé que a lo mejor iba a ser todo muy rápido. Pero en este tiempo he aprendido que si tú quieres hacer algo, si te apasiona hacer algo, esto lleva tiempo. Así es que yo les voy a ser sincera. Yo sí pensaba que iba a regresar hace como un mes. Pero también dije, a ver, alto. ¿Qué es lo que quieres hacer? Me puse a pensar en el contenido sobre todo. ¿Qué era lo que les quería transmitir? Yo quería que me vieran muy natural, que me vieran de una manera tal cual soy. No quería fingir una manera de hablar, una manera de ser que a lo mejor no era. Entonces entendí que mientras más original eres y mientras más eres tú mismo, la gente se va a conectar más contigo. Entonces dije, bueno, lo voy a intentar una vez más. Ahí vamos de nuevo. Así es que aquí estamos. Yo estoy dispuesta a echarle muchísimas ganas. Y la verdad es que aparte del contenido que yo tenía era como solo blogs. Ahora quiero meter un poquito más contenido para chicas. Esta pausa me sirvió mucho para pensar realmente si lo que yo quería era seguir adelante o dejarlo por la paz. Y mientras tanto si veía muchos videos y estaba detrás, detrás del teléfono, detrás de la pantalla, viendo cómo ustedes o los youtubers también hacían y creaban contenido. Y yo extrañaba ese sentimiento de decir estoy haciendo algo, algo que les va a gustar, algo que a lo mejor no les va a gustar. Pero extrañé hacer contenido mucho. Entonces fueron una de las cosas que me hicieron pensar a qué gente, a qué personas quería llegar, a quién iba a ver mis videos. Y pues más o menos dije, ok, pues estuve haciendo estadísticas con mis videos y chequé que la mayoría eran chicas. Y eran pues chavas como yo, eran mujeres que se identificaban en algo conmigo. Entonces yo quiero compartir ese algo que ustedes se sienten como identificadas conmigo. Quiero compartirlo con ustedes, quiero que lo compartamos y quiero seguir adelante y quiero seguir estando con ustedes. A seguir adelante y de eso viene enlazado el tema que sigue, que es el de la masterclass que conocí a Mónica Yaka. Entonces pues ya dije, ok, voy a regresar, voy a hacer un video, ya más o menos sé lo que quiero hacer. Entonces me doy cuenta en redes sociales que hay una blogger que yo sigo de aquí de Monterrey que se llama Mónica Yaka. Ella dio una masterclass la semana pasada. Entonces yo dije, wow, o sea, quiero ir a verla, quiero conocerla. Y sobre todo conocer su experiencia que ha tenido en las redes sociales. ¿Cómo han llevado este proceso? Y me dio a la tarea de buscar cómo ir a su masterclass. Le digo a mi hija Ale que me acompañe. Fuimos a buscar las bases para poder estar en la masterclass. Y ahí vamos. Ahí llegó el día y les grabé unos pedacitos, así es que vamos a verlos. Oigan, pues llegamos un poquito temprano, así es que Lali y yo vamos a ir por unos yogurts y unas galletitas para desayunar. Así es que y estar pues con la pancita más llena porque la verdad es que no alcanzamos a desayunar. Salí corriendo, todavía no mido bien las distancias aquí y dije no, más vale llegar temprano que llegar tarde. Así es que mejor nos venimos temprano. En el que fue a mí, la mayoría, que de hecho es con el cuartito número 42, el que les mostré en el primer maquillaje. Yo a la gente le busco mucho. Y a la gente lo busco tanto, que de repente en un cuarto, te lo reparten en la página de mi subúdico. ¿Cómo manejas o cómo, ni idea, te voy a decir, los malos comentarios? O sea, ¿cómo no te sientes malo? Yo creo que es algo que te vas a acostumbrar con el tiempo. Y también vas a apuntar que creamos el mundo y que ven. Hay días que recuerden, pero es que muchas veces a la gente que me gustaba estar feliz de haber encontrado un niño para atacar. Entonces, porque al principio, no, los comentarios hasta vas a chillar. Más o menos lo vuelvo a ver. Entonces, así es algo que tú tienes que tener un mundo muy claro que va a pasar, que es parte de lo mismo. Pero que tienes que preguntar que es un poquito más fuerte para cuidarte de eso. Y si no es tu tumor, no te medes. Entonces, ahorita ya vamos a hacer un momento de... Y también me dieron esta tacita con estos chocolates. No saben cuánto amo el chocolate amargo, de verdad. Y aparte la taza está increíble. Esto me lo dio Lucilu y un bajo like. Me encantó muchísimo. La verdad que la experiencia, o lo que yo les puedo decir de haberla conocido, es que es una chica que en verdad ha sido súper fuerte, súper valiente. Sabe lo que quiere, lo que quiere mostrar a su público. Y me da mucho gusto el poderla haber conocido. Y es muy importante que ustedes sepan que no tienen que dejar sus sueños. Tienen que seguir adelante. No va a ser fácil. Los malos comentarios y las malas personas siempre van a existir. O sea, siempre van a estar ahí. Que no sean un impedimento para nosotros. Y nosotros tenemos que seguir adelante. Así es que vamos por más. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes un ratito. Me dio muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Si no les gustó, pues qué malos modos tienen. Y si no les dio gusto, pues denle dislike y déjenlo en sus comentarios. Y pues hashtag qué malos modos tienen, ¿eh? Qué modos tan feos tienen. Pero bueno, allá ustedes. Y es que la verdad, ando bien contenta, bien entusiasmada. Y esperemos que así siga. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.